En este vídeo te voy a enseñar las cuatro mejores invocaciones para obtener una grandísima movilidad en Zelda Echoes of Wisdom. Y además, gracias a estas invocaciones, vas a poder llegar de un punto del mapa a otro de forma muy, pero que muy rápida, incluso muy temprano en el juego. Y también podrás conseguir todo el mapa de una forma muy rápida, como yo tengo por aquí, así que os van a servir muchísimo estas cuatro invocaciones. Vamos con la primera, a la cual ya le hemos dedicado un vídeo entero, que la tengo por aquí, es la trepántula. La trepántula, no voy a pararme mucho a explicar sobre ella, pero sí que quiero que veáis la función que tiene. Y es que me parece bestial que este Echo o esta invocación que podemos conseguir desde el principio del juego, pues básicamente nos permite hacer esto. Y es subir prácticamente cualquier montaña. Bueno, digo prácticamente, pero no, realmente nos permite subir cualquier montaña del juego. Y es que, nada más empezar el juego, yo llegué a lo alto del volcán de Eldin y también al pantano de Farone, que aquí hay una montaña bastante alta con árboles. Pues con la trepántula puedes pasar por encima de ella y no vas a tener ningún problema y vas a llegar súper rápido aquí, por ejemplo, a la ciudad de Eku. Así que ya digo, para mí es el mejor Echo del juego y lo he dejado para el principio. Aunque hay uno que realmente también funciona muy, 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 muy bien, pero es cierto que vas a necesitar un poquito más de tiempo para poder conseguirlo. Vamos ahora, sí, con el número 2. La trepántula, si queréis saber cómo se consigue todo eso, os dejo un vídeo arriba a la derecha, que es el vídeo anterior que subimos, en el cual lo explico todo sobre ese Echo. Vamos ahora con el segundo, que es el rebotadillo. Este de aquí. El rebotadillo, ¿por qué es útil, Quito? Pues básicamente porque usando también el poder de Tri podemos vincularnos a él. Y como veis, nos va a llevar en línea recta una dirección bastante larga y vamos a ir más rápido que si estuviéramos andando nosotros. Simplemente vengo por aquí y estamos avanzando muy rápido, ¿eh? Estamos avanzando bastante rápido. La verdad que va muy bien porque consigue avanzar bastante distancia sin necesidad de descansar. Y por otro lado tenemos una versión mejorada de este, del rebotadillo, que el rebotadillo lo podéis conseguir nada más empezar el juego. Creo que era en... si no me equivoco es en esta cueva de aquí donde podéis conseguir el rebotadillo, ¿eh? Juraría que es en esta cueva de aquí. No estoy 100% seguro, pero si no es en esta, es en esta o en esta. Es una de estas tres cuevas. Vais a conseguir el rebotadillo súper pronto en el juego. Y después tenemos la versión mejorada del rebotadillo, que es el rebotadillo de nivel 2. Este de aquí. Y este, fijaos lo que pasa cuando yo me vinculo a él. Y es que es mucho más rápido que el rebotadillo de nivel 1. Y aquí cuando se cansa más rápido, eso es cierto, pero avanzamos un montón de distancia más porque al final estamos más rápidos. Entonces simplemente tendríamos que revincularlo. Ahí está, espérate. Y nos vamos. ¡Súper rápido! Hasta los gerudos se han quedado ahí como diciendo, ¿qué está pasando? Pasó flash, es un rayo. La verdad es que es muy, pero que muy buen eco, muy buena invocación para tener el juego, sobre todo para la zona del desierto. Ya, mira qué rápido hemos llegado de una punta a la otra. Y eso que me voy parando y todo. Pero la verdad que funciona muy, pero que muy bien. ¿Dónde se puede conseguir el rebotadillo? Uy, voy a salir de esta zona porque aquí no me deja enseñaros bien el mapa. Salgamos de aquí. Aquí creo que ya me deja, sí. ¿Dónde conseguimos el rebotadillo? Pues justo en esta cueva, en esta cueva que además hay una X, que es el último lugar donde morí. Es donde podéis conseguir este rebotadillo de nivel 2, ¿vale? Bastante fácil de eliminar. Tenéis que llegar a la sección 2D y ahí podréis también derrotarlo para haceros con la invocación. Si no, si vais con la trepántula por esta zona de aquí, recuerdo también haber visto alguno de estos. Pero es cierto que no es lo más habitual para mí. Eso está un poquito más lejos. Y esto está bastante, bastante cerca en el juego. Sobre todo te pilla también en la zona de las Gerudo. Por lo cual, te lo recomiendo muchísimo. Y ahora vamos a ir a una zona que esté cerquita del agua. Como por ejemplo, esto de aquí. Esta invocación no es tanto, tanto, tanto de movilidad en el agua. Sino que en el agua realmente estamos muy expuestos cuando estamos nadando. Y gracias a esta invocación vamos a tener ahí bastante potencia para poder ayunarnos cuando hayan enemigos. ¿De qué invocación se trata? Pues nada más y nada menos que esta de aquí. El escualonte. El escualonte, como veis, es un tiburón que, bueno, no se mueve muy rápido. Pero sí que pasa una cosa con él. Y es que vamos a ver si hay algún enemigo que debería haber. Algún enemigo por aquí. Quizás un poquito más abajo. Aquí. ¿Qué es lo que pasa con el escualonte? Pues que básicamente guangitea a todos los enemigos que hay en el agua. Y eso es muy, pero que muy épico. Entonces me parece también que tenía que incluirla en este vídeo. Porque es cierto que no te da movilidad para nadar. Pero sí que te da una movilidad bastante buena para poderte tratar esos enemigos del agua. Donde no tienes tanto potencial, ¿no? Para moverte. Fíjate, es que es increíble. También ataque incluso a los pájaros y los guangitea, ¿eh? O sea, de verdad que la caña tiene un poder bastante alto de daño. No sé si hay algún pájaro por aquí para que podáis verlo. Debería. Siempre hay molestando. Pero ahora... Ahora no salió ninguno. Bueno. No pasa nada. ¿Dónde se consigue este de aquí? El escualonte. Pues vamos a tener que venir a esta zona del mapa. Así que vamos a ir todo lo rápido que podamos. Y os enseño cómo conseguir a ese escualonte. Incluso una técnica para poder eliminarlo. Porque cuesta un poquito eliminarlo, ¿eh? Cuesta un poquito. Ya que, bueno, no está mal de defensa. Tiene bastante. Vamos a coger la... Tarontula. Ahí está. La trepantula, perdón. Tarontula. Creo que es un pokeón. Y vamos a ir rápidamente por aquí para que veáis lo que os digo de que podéis llegar muy rápido a cualquier zona con esta invocación que os he dicho. Mira, se ha dado la vuelta aquí. No pasa nada. La vuelvo a sacar. Y nos vamos. ¡Oh, trepantula! Llévame a lo más alto. Ahí estaría. Ya seguimos avanzando y estamos muy cerquita. Aquí estaríamos llegando a la zona del agua. Y aquí veis que hay un barco aquí a la derecha, ¿no? Pues vamos a tener que subirnos al barco. Así que voy a coger, por ejemplo, una cama. Y ahí está. En el barco, tenéis que llevar mucho cuidado en la zona del barco. Porque es donde podéis encontrar a este bicho. El escualonte. Ahora bien, ¿cuál es la técnica para eliminar al escualonte? Pues utilizar esto. Los erizos. Vamos a ver si puedo colocarme por aquí. Hay que conseguir llamar la atención. Una vez que hayas llamado la atención suya, en este punto lo único que tienes que hacer es ir spameando los erizos. Vamos spameando erizos. Y después de un buen rato spameándolos. Porque como digo, ya veis, tiene un montón de vida. Después de un buen rato podréis derrotarlo sin más problemas que eso. Ya digo, si no, os va a costar un poquito derrotarlo. Yo creo que esta es la mejor estrategia para hacerlo. De una forma bastante, pero bastante rápida. Y ahora vamos a ir con la última invocación de todas. Y vamos a irnos, por ejemplo, a... Bueno, en verdad, desde aquí mismo se podría. Y es esta invocación que tengo yo por aquí. Que ya me parece, bueno, increíble. Está aquí. El plata plof. El plata plof, básicamente, nos permite utilizarlo como un ascensor. Esa invocación es genial. Y como ves, pues se eleva bastante, pero que bastante alto. Lo bueno es cuando nosotros nos vinculamos a él. ¿Por qué? Porque el plata plof va a seguir subiendo. Cuanto más alto lo invoquemos, más alto podrá subir. Y eso va a hacer que podamos llegar prácticamente a cualquier lugar del juego. Utilizándolo como si fuera un ascensor. Es decir, yo vengo por aquí. Me voy a encontrar otra vez con unos árboles o algo que igual no puedo subirme. Me vinculo a él. Y desde aquí, pues simplemente lo vuelvo a sacar. Si lo saco aquí arriba mejor. Y me llevará todavía más alto. Incluso, si pones un plata plof encima de otro plata plof, el plata plof que está en la cima va a llegar muchísimo más alto. Mira, me voy a vincular aquí y vais a ver que no va a haber problema en subir esta montaña. Porque el plata plof me va a subir hasta aquí arriba. Lo único que tengo que hacer es dejarme caer aquí un poquito. Y aquí voy a poder subir también. Oh, igual de lista no puedo subir. No puedo subir por muy poco. Pero no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? Porque la dejo caer en el suelo. Estoy en el árbol, por lo que tengo incluso más altura que el plata plof. Y ahora sí que debería estar yo subiendo por aquí. Ahí está. Perfecto. Ya hemos podido subir. Facilísimo. Desde aquí esperamos. Y volvemos a subir. O sea, realmente es un ascensor portátil. Es una plataforma portátil. Lo bueno que yo creo que incluso tarda un poquito menos que la trepantula. Porque la trepantula de vez en cuando se va parando. Y con esto podemos subir un montón de distancia. Y ya digo, podéis poner un plata plof encima de otro. Cuando tengáis un montón de triangulitos de tri. Y bueno, pues ya podéis llegar a cualquier lado. ¿Dónde se consiguen y cómo se consiguen estos plata plof? Pues vais a tener que venir aquí. A esta cueva de la ciudadela Gerudo. Así que yo me voy a colocar por aquí. En este teletransporte. Vamos a ir para allá. Y os explico cómo eliminarlos. Porque lo más normal es que no sepáis ni cómo eliminarlos. Ni siquiera que se pueden eliminar en el juego. Así que os lo voy a explicar todo. Porque no es difícil. Es bastante sencillo. Pero tenéis que saber cómo hacerlo. Vamos a coger uno de estos. Fíjate, es que es increíble. Y ya he subido aquí. O sea, ¿veis lo que os digo? Es la caña. Voy a invocar otro. Porque este ya no va a dejarme subir más. Ahí está. Aquí invoco otro. ¿No me deja? Ahora sí. Termino de escalar. Y ya estamos. Perfecto. Aquí en estas escaleras es la cueva en la que nosotros tenemos que acceder para poder conseguirlo. Aquí están. ¿Vale? ¿Cómo se consigue esto? Pues si tú ves que vienes por aquí. Realmente vas a tener pocas invocaciones que puedan hacerle daño. Porque si tú le pones pinchos o le pones cualquier cosa. Básicamente caen encima y los fulminan. Los eliminan. Ahora bien. Con la espada. Realmente. Deberías de poder hacerle daño. Entonces es una forma de poder acabar con él. Bastante rápido. Bastante bien. Pero si por lo que sea en ese momento no tienes energía o lo que sea. Te recomiendo utilizar esta invocación de aquí. Que es el Pijat. Pijat. Este Pijat yo lo conseguí muy 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 pronto en el juego. También en una de estas cuevas. Me suena que fue. Y es increíble porque me sirvió de gran ayuda para poder completar la mazmorra número uno. Y con él vamos a hacerlo con este de aquí. Vais a ver que puede eliminarlo fácilmente. Tenemos que ver. A ver si puedo fijarlo. Ahí está. Lo fijáis con ZL. Y como veis lo elimina también muy pero que muy rápido. Entonces son las dos opciones que tenéis para eliminar los Plataplof. Y conseguir así las invocaciones. Y hasta aquí este vídeo. Espero que te haya gustado. Si te ha gustado suscríbete al canal. Dale un buen like. Y nos vemos en esta serie donde te estoy dando un montón de tips. De secretos y trucos. De Zelda Echoes of Wisdom.